Creo que este sería el último video de la serie, donde vamos a implementar la funcionalidad de follow y unfollow. Lo que vamos a hacer será ir a models.py, dentro de aquí vamos a crear una nueva tabla, que es con la cual vamos a llevar las relaciones entre usuarios. Entonces, a este le vamos a llamar relationship, decimos models.model. Aquí vamos a tener algo que sea from user, es decir, de usuario a usuario. Entonces, models, vamos a tener una llame forania, foreign key. Aquí vamos a usar user, related name, le vamos a dar un related name. Ups, name, que va a ser relationship, con S. Y el clásico onDelete, que va a ser igual a models.cascade. Podemos copiar esto y lo podemos pegar. Aquí en lugar de from user, aquí va a ser to user. Aquí esto es exactamente lo mismo. Aquí en lugar de relationship, related to. Únicamente para identificarlo, pero realmente no utilizamos esto. Y después le podemos dar el string. Voy a hacer esto más para abajo. Entonces, aquí podemos decir str self. Y aquí, por ejemplo, return. Básicamente que sea que me digan. Self from user to self to user. Y por último, aquí simplemente para ordenarlo, class meta. Aquí le podemos dar un index. Aquí esto es un diccionario. Aquí algo que diga models.index. Únicamente para ordenarlo en caso de que quisiéramos hacer una vista detallada de todos los usuarios. Aquí podemos decir fields. Esto va a ser igual. Aquí from, yo me bajo user. Coma to user. Damos una coma. Esto lo podemos poner acá. Y una coma. Esto lo voy a, todo esto lo voy a dejar en la caja de comentarios. Para que únicamente lo copien y lo peguen en caso para que no le salga algo mal en la sintaxis. Porque esto se va a poner muy, muy, muy largo. Entonces, aquí en profile lo que vamos a hacer será crear dos funciones. Una función de following y una función de followers. Es decir, una función que me permita saber a toda la gente que estoy siguiendo. Y que me permita saber qué gente me está siguiendo. Entonces, vamos a decir dev following self. Repito, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a escribir esto. Entonces, aquí vamos a poner user IDs. Quiero saber el ID de los usuarios. Aquí va a ser en relationship. Relationship. Punto objects. Punto filter. From user. Esto va a ser igual a self.user. Vamos a dar un backslash. Vamos a dar un enter únicamente para que todo entre bien en una línea. Values. Vamos a enlistar los valores. Aquí decimos to user, y un bajo ID. Flat equal true. Esto realmente lo pueden encontrar en la documentación exactamente que hace. Únicamente lo que estamos haciendo es que queremos ordenar o queremos accesar a todos los usuarios. Nosotros vamos a pasarle un usuario en específico. Y a partir de eso queremos todos los usuarios que siga este usuario. O sea, o que tengan en común este usuario. Y viceversa. Algo complicado, pero espero lo puedan entender. Y aquí de return, nos habíamos quedado acá. Return, vamos a hacer user.objects.filter.id. Ponemos dos guiones bajos para hacer un filtro. User guión bajo ID. Que básicamente es este de acá. Algo complicado, pero repito. En casita, estúenlo lentamente. Chequen en la documentación que hace. Y lo van a poder entender de una mejor manera. Después, básicamente tenemos que hacer lo mismo. Incluso podemos copiar esto. Lo pegamos. Y aquí en lugar de following es followers. Esto es exactamente igual. Solamente vamos a cambiar unas cosas. Aquí en from user decimos to user. Self.user. Esto queda igual. Aquí en to user.id es from user.id. Vamos aquí a nuestras views. Vamos a crear una view. Para nuestro follow. Entonces aquí vamos a decir dev follow. Y de igual manera aquí decimos request. Necesitamos un username al cual seguir. Aquí decimos current user. Necesitamos saber quién es el usuario que está logueado. Entonces decimos request.user. Y hicimos esto antes. Aquí decimos to user. Para saber básicamente follow. Significa que el usuario que va a seguir es el que está dentro de la cuenta. Entonces aquí vamos a decir igual a user.id. Objects.get.username igual a username. Aquí podríamos hacer un get 404. Pero vamos a hacer un get normal. Aquí vamos a pasar el id. User id igual a to user. Aquí vamos a crear una relationship. Relationship. Aquí decimos from user. Va a ser igual al usuario que está logueado. Entonces current user. Y queremos seguir al usuario del id. Entonces to user id. Guardamos rel.safe. Y podemos mandar un mensaje. Un mensaje success. Entonces simplemente algo que diga sigues a y el usuario. Entonces algo como username. Simple. Y aquí redirect. Return. Redirect. Redirect. Redireccionamos. Podemos redireccionar al perfil mismo o a home. Vamos a redireccionar a home. Y básicamente son funciones. Vistas gemelas. O funciones gemelas. Entonces aquí en lugar de follow. Decimos unfollow. Esto queda exactamente igual. Esto también queda igual. Esta parte. Aquí en relationship. Va a cambiar un poquito. Aquí en esta parte. Vamos a cambiar realmente todo. Aquí. Ya no necesitamos. Aquí no necesitamos crear una relationship. Necesitamos buscar la relationship. Entonces aquí vamos a decir. Relationship. Objects. Filter. From user. Esto va a ser igual a. Current user. Punto id. To user. Esto va a ser igual a. To y un bajo user. Y un bajo id. Get. O sea dame esa relación. Y en lugar de save. Aquí la queremos borrar. Delete. De igual manera. Success. Y aquí en lugar de sigue. Sería algo como. Ya no sigues a. Y el nombre de usuario. De igual manera. Redireccionamos a home. Vamos a guardar esto. Aquí estamos usando relationship. Entonces hay que importar. Este modelo. Entonces aquí. Bueno. Estamos ya importando. Todos los modelos. Si nos damos cuenta. Pero en caso que no estuviéramos. Usando la estrellita. O al menos el asterisco. Tenemos que especificar los modelos. A los cuales. Estamos utilizando. De nuestras vistas. Ya que tenemos views. Creamos nuestra url. La url va a ser igual. Muy sencilla. Aquí vamos a decir. Por ejemplo. Path. Decimos follow. Y. Como hicimos aquí. Tenemos que pasarle. Un nombre de usuario. Entonces aquí decimos. Un string. Username. Terminamos con una diagonal. Eso es importante. Views. Punto follow. Name. Esto va a ser igual a follow. Damos una coma. Y por supuesto que podemos. Copiar esto. Aquí en lugar de follow. Sería un follow. Esto queda exactamente igual. Aquí en lugar de follow. Queremos ir a un follow. Y name. Un follow. Ok. Casi todo bien. Guardamos. Ahora. Vamos a ir al perfil. Que aquí se va a poner interesante todo esto. Por ejemplo. Aquí en followers. Lo que queremos. Bueno. No vamos a tocar esto de momento. Nos vamos a ir a la parte del botón. En el botón. Va a suceder algo interesante. En el botón necesitamos. Primero saber si el usuario. Está. En sesión. Entonces vamos a. Aquí. Se crea por defecto. Este otro corchete. Entonces aquí vamos a. Ups. Aquí. Necesitamos esto. Entonces aquí vamos a. A preguntarse. El usuario está en sesión. If request. Punto user. Punto is. Authenticated. Por supuesto. Si utilizamos un if. Tenemos que hacer un end if. Después. Vamos a preguntar. Si el usuario coincide. Entonces. If. User. Punto. Username. Es diferente. Al usuario en sesión. Request. Punto user. Punto. Username. Nuevamente. Como hicimos un if. Tenemos que cerrarlo. End if. Y. Aquí es algo muy chistoso. Otro if más. Entonces aquí decimos. Si el usuario. No está entre toda la lista. De los. Usuarios que seguimos. Muéstrame el botón follow. De lo contrario. Muéstrame el botón on follow. Entonces. If user. Not in. Request. Punto user. Punto profile. Punto following. Aquí vamos a poner un else. Uf. Esto estuvo muy complicado. Entonces. Vamos a dar unos espacios. Y. Nuevamente. Aquí necesitamos poner un. End if. Ok. Y ahora. Ya podemos poner nuestro botón. Entonces. Aquí. Vamos a cortar esto. Vamos a pegar. Esto acá. Aquí decimos. Botón. Class follow. Todo esto bien. Muéstrame el botón follow. Y aquí vamos. Únicamente. A ir a la url. Entonces. Url. Vamos a ir a la url. Follow. Y le vamos a pasar el usuario. Como parámetro. Copiamos esto. Bueno. Vamos a copiar esto así. Aquí en else. Va a ir exactamente lo mismo. Obviamente. Aquí en lugar de ir a la función. Follow. Queremos ir a la función. Un follow. Y queremos que diga. Un follow. Un follow. Creo que se escribe así. Entonces. Parece. Parece que. Todo lo tenemos en orden. Vamos a guardar. Vamos a abrir nuestra terminal. Hay que recordar. Que como hicimos cambios. En nuestro modelo. Tenemos que hacer las migraciones. Y después importarlas. Entonces. Python. Manage.py. Make migrations. Aquí voy a hacer esto. Un poco más grande. Aquí ya me dice. Que se han creado estos. Nuevos modelos. Python. Manage.py. Ups. Creo que. Migrate. Ok. Ya se aplicaron las migraciones. Python. Manage.py. Run server. Corremos nuestro servidor. Ahora lo que vamos a hacer. Será. Visitar. Nuestros perfiles. Vamos a hacer un refresco. O vamos a actualizar. Mejor dicho. Vamos al perfil de Goku. Y aquí no nos sale el botón. Ok. Ahorita lo vamos a solucionar. Aquí no sale el botón. Entonces. ¿Por qué no me sale el botón aquí en Goku? Porque yo estoy logado como Goku. Entonces. No tiene sentido seguirme a mí mismo. Muy importante eso. Entonces aquí en mundo Python. Vamos a darle follow. Esperando que todo salga bien. Ok. Entonces aquí el error es que. Redirect home. No se llama home. Se llama. Ok. Aquí vamos a tomarnos el tiempo. Para analizar este error. Porque luego en los comentarios. Recibo de que. Me sale este error. Bla bla bla. Vamos. Quiero también explicar el proceso. De cómo es que. Intento leer los errores. Que muchas veces. También soy un fracaso en esto. Pero por ejemplo. Aquí me dice. No reverse match at. Y aquí me dice. El nombre de la función. Ok. Entonces. Reverse for home. Not found. Entonces aquí. Ya me está dando una pista. De que. Hay algo home. Que no está funcionando. Y como mencioné anteriormente. En un video. Aquí esta. Línea parece estar más gris. Que las demás. Entonces aquí me dice. En la línea 60. Y de hecho aquí me dice. El archivo. Mira. Aquí me dice. Views.py. Línea 60. Entonces aquí en la línea 60. De views.py. Tengo esto. Que me está dando error. Entonces si yo voy aquí. A views.py. En la línea 60. Que es esta de aquí. Mira. Aquí me dice. Home. Home. Entonces. Si queremos hacer redirect en home. Pues no tenemos ninguna función que se llame home. Por eso me está dando el error. Entonces aquí en home. Es fit. Y aquí es fit. Ok. Guardamos. Vamos a actualizar. Aquí toma un momento el servidor para actualizar. Y aquí ya me dice. Sigues a mundo python. Entonces mundo python. Aquí ya me sale el botón de un follow. Si te das cuenta. Obviamente. Estas partes no están actualizadas. Esto de follower y following. No está actualizado. Entonces lo vamos a hacer en un momento. Regresamos a nuestro código. Aquí en nuestro profile. Por ejemplo. Aquí en followers. Ya podemos acceder a la cuenta de followers. Entonces. Aquí podemos hacer algo como. User.profile.followers.count. Hay que recordar que puedo hacer una cuenta de todos los datos que yo tenga en la tabla. Y aquí hacemos lo mismo. Entonces aquí decimos. User.profile.following.following.count. Ok. ¿Por qué en profile? Porque en el modelo. Pues aquí tengo estas dos funciones. Entonces nada nuevo. Vamos una vez más a nuestro navegador. Vamos a actualizar. Aquí goku. Aquí me parece que sigo a una persona. En el mundo Python. Tiene un seguidor. Entonces si yo doy clic aquí. Me manda un error. Ok. Y aquí vamos a leer nuevamente este error. Entonces. Me dice que regresó más una relación. Regresó dos relaciones. Entonces. Aquí estoy teniendo un problema. En la manera en la cual estoy retribuyendo esos datos. Y. Vamos a ver de qué trata. Nuevamente. Aquí me dicen. La línea 66. En views.py. Y vamos a leer. Aquí me dice. Regresó más de una relación. Y aquí me dice. Regresó dos relaciones. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y si nos damos cuenta. Cuando yo hice el follow. Me aparecía dos veces ese mensaje. Entonces. Vamos a analizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces. Aquí. Aquí debe haber. Aquí es donde se encuentra el error. Aquí estoy haciendo. Aquí estoy haciendo. Get username. Aquí. Por ejemplo. Esta parte. To user id. Entonces. Aquí necesito el id. Y aquí. Current user. Esto parece estar bien. Ok. Vamos a analizar este de acá arriba. User id. To user. Current user. Me parece que esto está bien. Entonces. Nuevamente. Lo que quiero hacer. Vamos a checar en el admin. Vamos a loggearnos como mundo Python. Bueno. Aquí tenemos que registrar las relaciones. Qué bueno que. Quise entrar acá. Y estoy dejando todo esto en el video. Únicamente como para que. Se vea el proceso de. Solución de errores. Porque pues muchas veces en el tutorial. Pareciera que. Todo sale bien a la primera. Entonces aquí en admin. Aquí decimos. Relationship. Vamos. A copiar esto. Aquí. Relationship. Guardamos. Regresamos a nuestro navegador. Actualizamos. Tarda esto en refrescarse. Aquí ya me aparece. Relationships. Vamos a borrar todas las relaciones que tenemos. Vamos a darle go. Ok. No tenemos ya ninguna. Regresamos a nuestra aplicación. Ahora. Estamos logueados como mundo Python. Muy importante. Entonces vamos a. Ver a Goku. Damos follow. Sigo a Goku. Ok. Todo bien. Aquí Goku ya tiene un follower. Y yo debo de tener aquí. Un follower. Entonces ahora. Si yo doy clic en Goku. Doy un follow. Ya no sigues a Goku. Ya no me manda el error. Aquí ya me aparece la cuenta en ceros. Y esta igual en ceros. Entonces. Pues. Ya está todo terminado. Y vamos a agregar unos pequeños detalles. El detalle aquí es que cuando yo diga perfil. Pues básicamente que me lleve a mi perfil. Entonces. Para solucionar esta parte. Lo hacemos de la siguiente manera. Regresamos al código. Ups. Regresamos al código. Vamos a cerrar todo esto. Esto. En el layout. ¿Dónde está el layout? Aquí está el layout. Por ejemplo. Es en esta parte. Donde. Mi perfil. Ok. Entonces. Aquí en mi perfil. Tenemos que ir a la ruta. Entonces. Por ejemplo. URL. Es profile. Y es la. Básicamente. Es el usuario. En el cual estoy logrando. Entonces. Request. Punto user. Punto username. Ok. Guardamos. Vamos a regresar al navegador. Refrescamos. Esto me sigue apareciendo ahí. Mi perfil. Y ya está activo este botón. Entonces. Inicio. Uff. Voy a nunca traducir. Este sitio. Entonces. Esto ha llegado como mundo Python. Vamos a dar un layout. Login. Vamos a entrar como mundo Python. Mi perfil. El perfil de mundo Python. Vamos a seguir a Goku. Vamos a hacer un logout. Register. Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a crear a Bulma. Ya que estamos jugando con mucho Dragon Ball Z. Espero les guste. Dragon Ball Z. Y el tutorial también. Django.com. Aquí. Una contraseña cualquiera. Esto es para probar nuestro sistema de login. Ok. Porque creo que nunca lo probamos directo de la aplicación. Entonces. Aquí. Login. Decimos Bulma. Ponemos la contraseña. Login. Vamos a crear un post. Ya. Terminamos la aplicación. Post. Bulma. Obviamente la imagen de default es la misma. Aquí podemos seguir a Goku. Aquí se me ha trabado la computadora. Y me ha mandado el mensaje dos veces. Entonces. Mundo Python. Follow. Y en Bulma. Pues seguimos a dos personas. Entonces. Y antes de que se me olvide. Para totalmente terminar la aplicación. El único detalle aquí. Es que hay que proteger algunas rutas. Por ejemplo. O algunas views. Por ejemplo. Estas. Estos botones. Se necesita estar logueado. Entonces. Por ejemplo. Para acceder al post. Necesito estar logueado. Aquí. Vamos a poner. Login. Y un bajo. Redirect. Perdón. Login. Required. Ponemos. Login. Y un bajo. Required. Y tenemos que importarlo. Entonces. Aquí. Decimos. From Django. Punto. Contrib. Punto. Punto. Decorators. Import. Login. Required. Obviamente. Aquí nos va a pasar algo interesante. Si no estamos logueados. Vamos a ver. Mira. Me va a dar un error. Logout. Entonces. Aquí como no estoy logueado. Voy a ir a post. Y me manda esto. Ok. Porque no sabe exactamente. A donde redireccionarme. Entonces. Para solucionar este problema. Lo que vamos a hacer. Es irnos a settings.py. En la parte de hasta abajo. Aquí le vamos a decir. Login. Y un bajo. URL. Y básicamente. Que sea login. Entonces. Guardamos. Y nuevamente. Decimos post. Y me manda login. Entonces vamos a entrar como Goku. Y ya puedo entrar a esta ruta. Entonces. Y con esto ya tenemos la aplicación totalmente terminada. En el siguiente video. Va a ser un video extra. De como subir esta aplicación. A Python Anywhere. Que si checaste. El demo. De esta aplicación. Que hice en la introducción. En esa plataforma lo subí. Entonces. Va a ser un último video. De como subir esta aplicación. A esa plataforma. Espero te haya gustado. Todo esto. Hayas aprendido algo. La hayas encontrado valor. Y pues. Nada. Muchas gracias. Por aventarte todos estos videos. Y llegaste hasta el final. Realmente aprecio mucho. Que veas los videos. Que comenten. Que den like. Etcétera. Etcétera. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente.